Continuamos con el informe de cómo está el canal de agua de la quebrada de Guarrú y el tanque de acelerador. Hoy es martes 16 de julio de 2024. Así está pues la limpieza del tanque de acelerador de la quebrada de Guarrú. Esperemos que antes de que se vaya, recojan estos residuos que están acá, los de barro y también los que tiraron, este mismo operador tiró al otro lado de este tanque. Si lo voy a decirles en Facebook, hoy, martes 16 de julio de 2024, así se va limpiando el tanque de acelerador de la quebrada de Guarrú. Ahí van echando la bolqueta. Hoy, martes 16 de julio de 2024. Si lo voy a decirles en YouTube, si lo voy a decirles en Facebook. El mantenimiento que le va haciendo los operadores de Encali al tanque de acelerador que desemboca al río Caño de la León. Prácticamente lo que están tirando ahí es agua. Ayer no trabajaron, hoy trabajaron hasta mediodía y parece que ya como que se van. Si lo voy a decirles en YouTube, si lo voy a decirles en YouTube.